Bueno, hemos hablado con alguien del Partido Socialista, en mi caso Jesús Eguiguren, hablé ayer con él, pero nosotros mantenemos una relación parlamentaria con el Partido Socialista de Madrid, y bueno, todo el mundo sabe, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que la izquierda independentista habla con absolutamente todo el mundo que quiera hablar con ella. En cualquier caso, creo que la aritmética parlamentaria que ha salido en el Estado, pues es una aritmética un poco complicada, pero desde luego por nosotros no va a ser. Si es por Euskal Herria Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar, por lo tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar, y hay que entablar y articular, pues en las próximas semanas, pues lo que puede ser una alternativa que, digo, es complicada. Yo le haría esta reflexión y luego le diría que respeta absoluta y escrupulosamente lo que él vaya a decidir, y yo no voy a criticarlo ni lo voy a decir que me parece bien ni mal. Yo lo que haría es, digamos, en función del análisis que he hecho, es que yo considero que la prioridad de nuestros pueblos en estas elecciones y el mensaje prioritario que han lanzado es ese. Ahora bien, a partir de ahí, lo que sí digo es que la pelota también está en el tejado del Partido Socialista y del Gobierno. Claro, es que aquí no se puede construir una alternativa y esa alternativa siempre depende de los independentistas sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial, de las naciones sin Estado, etc., con absoluta normalidad y con absoluta serenidad.